Hola Malesia, José Enrique aquí. Bueno, me encantaba, me encantaba, cuando llegas aquí vas a dormir y haces muchos programas, pero las personas aquí están muy bien, las preguntas están relacionadas con el fútbol y la vida personal. Así que es algo que realmente sé, y estoy muy contento, estoy disfrutando mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero el tiempo aquí, porque es 7 horas de diferencia, con el Reino Unido, me encantaría, y estoy seguro que estaré pronto. José Enrique, qué maravilloso. Es un buen chico. Es un buen chico. Es siempre muy smiley. Es siempre ríe, siempre ríe, siempre ríe. Es siempre en un buen ritmo. Es un tipo de personalidad que, por supuesto, cuando estás alrededor de él, tú también quieres ríe. Tú también quieres ríe. Tú también quieres ríe. Tú también quieres ríe. Es muy positivo. Pero ahora, meeting ellos en persona ha sido muy bien. Y tú ves cómo bien los dos de ellos están haciendo lo que están haciendo. Estoy muy contento de que tuvimos José Enrique aquí. Porque hemos hecho tantos matchos con él, pero todo fue todo online. Nunca he conocido o shooken sus manos. Eso fue el gran momento para mí. Creo que es porque muchos de los fullbacks, no son muy grandes. Sí, pero ahora están más usados en el Reino Unido. Tienen que signar más grandes fullbacks. Pero normalmente, la posición de fullback era más local. José Enrique es alguien que hemos trabajado con mucho. Pero es todo digital. No solo en persona. Así que para mí, es lo más importante. Seguir a un lado, estar con su mano, y disfrutar con él. Y disfrutar con él. Y disfrutar con él. Y disfrutar con él. Love you, José. Todo el tipo de comida que hay aquí. Es muy delicioso. Muy, muy delicioso. No estoy acostumbrado a muy delicioso, pero lo que estoy acostumbrado ahora. Y estoy realmente disfrutando. Es muy diferente de la U.S., pero definitivamente, me encanta la comida también. Porque he estado probando cosas desde aquí que nunca he probado antes. Y eso es lo que es lo que me gusta. Habla muy recuerda. Lo que te recuerdas también, lo que te recuerdas. Lo que te recuerdas. La gente, obviamente, trabajando con Astro Hotel. Todas las personas que me hanезжado. Cada vez que me he ido. siempre las personas que me han vuelto. Hay gente que la casa de la casa. Hay gente que los que me han vuelto. Lo que ha sido tan fantástico. Es definitivamente, es un lugar donde yo quisiera venir. Es un gran placer y estar aquí. Para conocer José Enrique en persona. Espero que le amara el cuisine en la ciudad. De la vida. Quiero ser un gran parte de José. Durante nuestra época fantástica de Newcastle United, aunque nos quedamos relegados, pero también nos quedamos con el equipo. Cuando llegamos de la Champions League para la Premier League, nos quedamos con la CUP. Muchas gracias, Astro, por darme la oportunidad de venir aquí. Muchas gracias, Sormet, por que me ayuden. El hotel, me encanta. Estoy muy feliz aquí. Tengo un poco más tiempo aquí. Estoy muy divertido. Y gracias, obviamente, a Malasia por darme un gran saludo. Gracias. 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 Gracias.